Comenzamos con una histórica decisión en la OEA que aprobó con 21 votos a favor y 3 en contra, con 7 abstenciones y 3 ausentes, una resolución sobre la crisis en Nicaragua que cumple 3 meses con un saldo de al menos 350 muertos. Estamos en la votación, señor Canciller. Costa Rica, a favor. El Salvador. El Salvador, se abstiene. Estados Unidos, en favor. A favor. Nicaragua, en contra. Panamá, a favor. Surinam, abstención. Reto Bajo, abstención. Uruguay. A favor. Venezuela. En contra. Situación de Nicaragua es aprobada. A favor. A favor. A favor. Gracias. A favor. Auf Wiedersehen. ¡Gracias!